Música Con el propósito de generar nuevos proyectos de casas, se desarrolló el primer foro de vivienda de interés social en donde se debatieron ideas importantes en conjunto con la comunidad para buscar alternativas que permitan fomentar este tipo de construcciones y a la vez generar dinámicas de empleo en la ciudad. Los proyectos privados primero tienen que tener el apalancamiento del gobierno municipal o de los gobiernos que entren a hacer su gestión respectiva. Lo que quisimos mostrar en este día de hoy es que solamente con la gestión sin poner un solo peso se pueden motivar los inversionistas de afuera para que vengan a desarrollar la ciudad e incluso muchos constructores aquí en la ciudad están comprometidos en desarrollar la vivienda de interés social. Faltan solas condiciones de norma que permitan que eso se pueda materializar. Es importante resaltar que este proyecto que nace de la Asociación de Arquitectos de Barranca Bermeja no tiene ninguna relación política, por lo que los asistentes se llevaron una excelente idea de poder invertir para lograr su vivienda propia. Me parece muy bueno porque es una oportunidad que los barranqueños y barranqueñas tenemos para ir mirando el interés acerca de la vivienda, sobre todo de interés social que realmente hace falta en nuestra ciudad. Es muy difícil porque las comunidades están necesitadas y urgidas de este tipo de viviendas de forma inmediata, pero hay unos procedimientos y me parece pertinente que el que llega a estos arquitectos, la Asociación de Arquitectos del Magdalena Medio se estén acercando a las comunidades para preguntarle y para tener su percepción acerca de la vivienda me parece muy positivo. Esta sin duda es una apuesta de desarrollo que hace el grupo Constructores de Ciudad y si usted está interesado para poder encontrar más información búsquelo en la plataforma www.constructoresdeciudad.com en donde encontrará la información respectiva.